Soy Carmelo Espinosa y trabajo en el departamento de viticultura de Bodegas Muga como responsable de viñedos. Lo que más me apasiona de mi trabajo en Bodegas Muga es que siempre es diferente. Al final cuando trabajas con personas y con plantas como son las cepas en este caso, ningún día es igual. Así que no hay momento para el aburrimiento y solamente hay un momento para trabajar y evolucionar hasta traer las mejores uvas a la boda. Lo que más me gusta de la bodega son los viñedos, que tienen unos viñedos impresionantes. Bodegas Muga lo definiría como un proyecto familiar, un proyecto apasionante que ha ido creciendo pero sin olvidar los orígenes y en el cual se busca la calidad y la excelencia. ¡Gracias por ver el video!